¡Hey! Buenas tardes aquí Mule3, ¿cómo andáis? Estamos de vuelta con un nuevo vídeo y estamos con un vídeo que dirás ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿no? Es decir, hay cosas absurdas que dices, vale, son cosas que no sabía, pero ¿Cosas que no sabíamos que no sabíamos? Es decir, tú no sabías que no sabías lo que te voy a contar Y dirás, pero... Mule, me va a explotar la cabeza, tranquilo, tranquilo, y dirás, ¿por qué quiero saber cosas que no sé que no sé? Es decir, que sé, que no sé. Entonces, dentro vídeo. La mujer promedio usa 3 kilogramos de lápiz labial en su vida. Descubre 20 cosas que no sabías que no sabías. ¿Que no sabías que no sabías? La mujer promedio usa 3 kilogramos de lápiz labial en su vida. ¿Te imaginas usaran toda esa cantidad al mismo tiempo? ¿3 kilos? Si dijera que en esta imagen no existe el color amarillo, esta herramienta nos permite ver el color del punto que elijamos. Solo basta con dar clic en cualquier lugar de la imagen y el cuadro de la izquierda nos enseñará su verdadero color. Como puedes ver, ninguno es amarillo. ¿Qué? Si quieres creerme, hagamos un para que lo veas con tus propios ojos. Vale, pero eso es claro. Eso no es amarillo. Si ya os he dicho que eso no es amarillo. En el antiguo Egipto, la gente acostumbraba a afeitarse las cejas para llorar la muerte de sus gatos. ¿Qué? Esto era considerado un símbolo de luto. Por lo que si veías alguien caminando... ¿De sus gatos, ha dicho? ¿De sus gatos, ha dicho? ¿Sabrías inmediatamente el porqué? Sin cejas. Mira que bien. Esto no ocurría después de un tiempo. El médico era quien tenía que pagarle al enfermo. Bueno, ¿y por qué se han perdido las buenas costumbres? Claro, es decir, a ver, es verdad en realidad. Imagínate, te van a hacer una operación y te operas mal y encima has pagado. Pues no, si te han operado malo, ¿no te has puesto bueno? Tanto los hospitales como la atención médica en general son extremadamente costosos e ineficientes. Bueno, ineficientes no sé, pero costosos sí. Las cataratas del Niagra mueven 110.000 metros cúbicos de agua por minuto. Estos son casi 3.000 toneladas de agua por segundo. Bueno. Pero en 1848 las cataratas misteriosamente dejaron de fluir. Los locales pensaron que el agua del planeta se había acabado. Afortunadamente después de 30 horas el agua regresó. Bueno. El probable había sido un gigantesco pedazo de hielo que se atascó en uno de los equipos angostos del río. Una vez que se derritió, el agua volvió a fluir. Bueno, ¿y el agua? ¿No hubo un desbordamiento de la leche? En el siglo XIX las mujeres solteras que asistían a una fiesta colocaban una rebanada de manzana en sus axilas. Al final de la noche se ladarían a aquella persona con la que les interesara salir. Si la atracción entre la pareja era mucho. La persona a la que le fue entregado el fruto sudado debía comerlo si querían salir en una segunda cita. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y cómo mantienes aquí una? No entiendo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Es real o no es real? Es increíble. A ver, a ver, bueno. La primera multa de velocidad, ¿qué? 896, cuando un hombre fue sorprendido viajando a exceso de velocidad. ¿Pero en coche? El hombre viajaba a 12 kilómetros por hora en una zona cuya máxima velocidad permitida era de 4 kilómetros por hora. Ostras. ¿Quieres saber lo peor? El policía a quien le puso la multa viajaba en una bicicleta. ¿En bici? O sea, pero a ver, a ver. ¿12 kilómetros por hora? Es decir, es que... Y solo se podía ir a 4. ¿Cuánto es 4 kilómetros por hora? Es decir... Es que vamos más rápido los humanos que 4 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, una hora, 4... Si, si haces 10 minutos en una hora, ¿no? En una hora que haces 10 minutos, perdón, un kilómetro. O sea, y nosotros vamos como a 7 kilómetros por hora, ¿no? Más o menos, 8. Increíble. ¿Qué leches? ¿Qué leches? Es que esta podrá ser explosión en los próximos 10.000 años. Ah. ¡Ullo! ¿Os imagináis en plan que de repente, pues... Chicos, mirad todos hacia arriba. Han dicho, en los próximos 10.000 años, ¿eh? O sea, imaginaros que de repente... Puede ocurrir en 5 años o en 10.000, pero imaginaos que de repente os dicen tal. Sería súper extraño, ¿no? O sea, que es solo de ciencia ficción, ¿no? Que os dijesen, mirad hacia arriba y miráis, ¿sabes? Y... y... y es... o sea, es una explosión como tal, tío. Es una locura. ¿Mopache? Sí, lo he visto. ¿Qué? Un pájaro brasileño conocido como seriema y en realidad no está jugando. De hecho, él piensa que la pelota de golf es un huevo. Un huevo. Porque la arroja el suelo esperando a que se rompa. ¿Y por qué? Pues para comérselo. Hombre, pobrecillos en realidad. O sea, les han... les han reventado, ¿no? Ah, muy bien. Con suerte hemos dejado no sé cuántas mil millones de piezas tiradas por la mitad del océano, ¿no? Y encima tengo que alegrarme de que... Ah, qué bien. A lo mejor estoy un día haciendo castillos de arena y me encuentro una pieza de Lego. ¡Qué bien! De verdad, ¿eh, macho? Un gusano plano tiene una especial habilidad para regenerar su cuerpo, aunque sufra casi todos los daños imaginables, incluida la decapitación. Decapitación, es decir... Estas criaturas pueden regenerar cualquier célula o tejido que les falte. Ya sean músculos, neuronas, piel, ojos... O sea, ¿crear un nuevo cerebro? Vale, yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Hay que ser? Es decir, yo soy un científico y digo, voy a cortarle aquí y aquí y aquí y la cabeza y no sé qué, porque habrá probado con mil bichos antes y no habrá sido así, ¿sabéis? En plan, te vamos a cortar la cabeza. Vaya, está muerto. Tráeme otra especie. Cortamos la cabeza. Vaya, ha vuelto a morir. Venga, otra especie. Hasta ahí digas, uy, si le cortamos un pie, si le cortamos la cabeza, si le cortamos un brazo, bueno, lo que sea este bicho. La reparación de tejidos en seres humanos. Increíble, macho. El pájaro carpintero tiene una lengua extremadamente larga que le permite extraer... ¿Ah, sí? Pero el largo no es lo más importante de su lengua, sino el hecho de que ésta le da toda una vuelta a su cráneo. ¿Qué dices? Los orificios nasales, pasa sobre los ojos, rodea el cerebro y baja hasta la boca. Además de esta extraña... Que le sale la lengua de aquí y le viene por aquí detrás y le sale por la boca. Croacia, la lengua se bifurca a partir de... ...de la garganta tomando forma de Y. Esto le permite... Ahí tiene dos. ...de la columna vertebral. Bueno. ¿Sabías que toda nación en el mundo cuyo nombre comienza con la letra A también termina con esta misma? Falso. Esto sería cierto de no ser por Afganistán. ¿Qué? ¿En español será, claro? ...escritora de Harry Potter fue rechazada por una decena de editores antes de que publicaran el libreto de la piedra filosofal. Finalmente fue adquirido por la editorial Bloomsbury y solo por la insistencia de la hija del presidente, a quien le gustaba la magia. Hoy envía la marca es un fenómeno mundial. Imaginaros, ¿no? Es que es decir, a día de hoy la cantidad de supernovelas y de todo que habrá habido que nos hemos perdido simplemente porque alguien haya dicho... Esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿sabes? Y a lo mejor nos gusta un montón Harry Potter, pero a lo mejor hay otra serie que hubiera sido 50 veces mejor. Dices, pero Harry Potter es la leche. Sí, pero imaginaos algo 50 veces mejor. Bueno, a lo que me refiero básicamente es que imaginaos que nos hemos perdido, yo que sé, cualquier super trama o novela o trilogía que no hemos llegado a ver porque un director dijo que no le gustaba. Y en realidad en vez de eso, pues compró la quinta entrega de no sé qué serie porque sabía que era más seguro para ellos, ¿no? Es decir, estamos, nos estamos perdiendo tantas cosas a la vez que, que es como, ostras, molaría un montonazo conocer esas historias que a lo mejor no ha visto nadie y son una locura. Pero como nadie las conoce, pues dices, no, voy a ver lo que te ve todo el mundo, ¿no? Nos pasa a todos, ¿eh? En realidad, pero, ostras, te hay que pensar, ¿eh? Imaginaros que hay gente super talentosa, super buena que porque alguien haya decidido que esto no le gustaba, pues no lo ha comprado y a lo mejor hubiese dado millones, pero no lo sabía. Pero bueno, no me lío más. O sea, seguimos. Ojo, ah, 25 millones de dólares. 25 millones, es que es la más rica, de la mujer más rica, creo. Otro insecto increíble es el escarabajo tortuga de oro. ¿Tortuga de oro? El escarabajo de la interior de su caparazón capaz de cambiar su color. Míralo. En su lado natural son dorados como el oro, pero pueden ser vistos en tonalidades rojas y enaranjadas, simulando ser una catarina. Lo cual es muy útil, pues las aves detestan a estos insectos. Con catarina te refieres a la mariquita, ¿no? La razón es que el cabello del sombrerero loco delicia en el país de las maravillas. Es naranja, es debido a que sufre envenenamiento por mercurio. Esta era la causa más común de muertes en los sombrereros. Ojo. Ya que durante esa época, el pegamento que usaban para unir las telas contenía altas cantidades de mercurio. Algunos de los efectos secundarios causados por inhalar esta sustancia son daño hepático, decoloración del cabello, irritabilidad, perdida de... Claro, si te falla el riñón, te empiezan a salir como... Digamos que hay diferentes manchas y te pone la piel de color amarillo, naranja... Es que esto para que veáis, chicos, después de que hacen cada cosa, aunque veáis, por ejemplo, unos dibujos animados o cualquier cosa súper simple, Todo tiene un trasfondo, ¿sabes? Y dijeron, vamos a hacerle el cabello así porque, claro, es un sombrerero, no sé qué, lleva el mercurio y eso, claro, a un niño no se lo puedes explicar, pero el que crea el personaje por detrás tiene un entresijo y una rama y un montón de cosas que los personajes tienen mucho más trasfondo, ¿no? Lo que viene siendo el lore de los juegos, ¿no? Pues, pues igual ¿Sabías que las dos únicas banderas en el mundo con forma de cuadro son la bandera de Suiza y la bandera del Estado Vaticano? ¿Mi idea? Otro dato curioso de las banderas fue que del año 1977 al año 2000, la bandera de Libia fue la única con un solo color y absolutamente ningún diseño. Pareció un pedazo de tela verde. En plan, bandera verde, te voy a bañar en esta playa, ¿sabes? Increíblemente la canción Rap God de Eminem contiene 1560 palabras. Si intentaras cantarla o rapearla, tendrías que pronunciar más de cuatro palabras cada segundo. ¡Ojo! No en balde tiene el récord mundial de la mayor cantidad de palabras en una sola canción. Bueno, 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 bueno. ¡Ojo! ¡Yo quiero un hamster! Estas bolsas llamadas amazones se extienden hasta sus caderas. Las usan para transportar la mayor cantidad posible de alimentos a sus madrigueras. Tranquilo, que estás en una jaula, nadie te lo va a quitar, tío. ¿Sabías que puedes hacer cambiar el humor de la persona que se encuentra en los billetes? Consigue un billete que tenga un rostro en él. ¿Qué dice? Ahora es una línea vertical que atraviese ambos de sus ojos. Ahora es un doblez hacia dentro de las dos líneas. ¡Ojo! ¡Yo tengo aquí un dólar! A ver, a ver, a ver. Sí, sí que es cierto. Mira, 20 dólares. ¿Lo veis? Está normal. Está triste. Está contento. Está triste. Ojo, se me ha quedado pillado la cámara. Bueno, ha sido tan épico que se me ha quedado la cámara pillada. Chicos, espero que os haya encantado, que lo hayáis gozado. Esta era la última de todas. O sea que, bueno, esta era la veinteava. No he contado cuántos había. O sea, a lo mejor nos han colado y solamente había trece y nos han liado. Así que, chicos, espero que os lo hayáis gozado. Que dejéis un buen me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos todos y adiós. ¡Gracias!